Tenemos varios canales muy molones Porque salgo yo Si mira Suscríbete y serás del Team Noante Un guerrero o guerrera poderoso Y atronador Muy buenas chavales, soy Vitroner y estamos aquí en Roblox Hace un rato he subido un vídeo sobre una novedad de Roblox muy importante Si no lo habéis visto os lo dejo aquí arriba en una tarjeta Y bueno, la verdad es que es un tema tremendamente importante que tiene que ver con los eventos diarios de Roblox Y la cosa es que me ha generado unas cuantas dudas Y ahora quiero comentarlos con todos vosotros Ah bueno, antes de seguir me gustaría dar las gracias por la gran acogida que le habéis dado a Noanji Que bueno, ha estado fuera durante dos semanas por los exámenes Pero ahora ya la tenemos de vuelta aquí Y me ha dicho que os doy un abrazo bien fuerte a todos Que se ha estado leyendo todos vuestros comentarios y le han encantado Y en fin, que la tenemos aquí para dar caña y lo va a dar absolutamente todo Como hace siempre Vale, pero lo que estaba diciendo, ¿por dónde iba? Ah sí, esto Ok, en el foro de desarrolladores Roblox ha publicado que los eventos Los eventos van a ser diarios Ya sabéis que siempre subo vídeos explicando las cosas Cómo conseguir los premios Y siempre intentamos ayudaros Pero hay un punto concretamente que me está haciendo dudar bastante Bueno, de hecho hay varios Así que vamos a comentar los cracks y vamos a ver si sacamos conclusiones Me gustaría que entre todos creásemos debate para llegar al fondo de esto El primer tema es este Esta es la publicación que tenemos en el foro de desarrolladores Aquí podemos leer, en esta zona de aquí, que el 13 de mayo es cuando empezará esto El 13 de mayo ya se empezarán a tener los eventos diarios ¿Y en qué consiste esto? Bueno, si veis el vídeo anterior lo explicamos y lo comentamos un poco no Angie y yo ¿Y en qué consisten los eventos diarios? Bueno, pues aquí es donde se generan un poco de dudas Por un lado, la primera duda que os comentaba y el punto que creo que tenemos que resolver entre todos es el siguiente Si vamos a esta zona de aquí, fijaros lo que pone Estas oportunidades de operaciones en vivo o eventos Reemplazarán nuestros eventos mensuales actuales Claro, esto me da un poco de respeto chavales Porque pienso, esto no se refiere a terminar con los eventos mensuales que ya tenemos Es decir, ¿qué pasaría con el Egghan? ¿Qué pasaría con el evento de Halloween? ¿Y qué pasaría con tantos eventos que nos gustan? Me refiero a los eventos después del 13 de mayo No hay que preocuparse por este Egghan Hablo del Egghan del 2020 O del Halloween de este 2019 La verdad es que me tiene un poco preocupado Claro, a ver, si lo que hacen realmente es poner todos esos eventos durante las 24 horas cada día Pues tendremos la posibilidad de ganar premios Y eso reconozco que me gusta ¿Qué pensáis sobre este punto, cracks? Esta es la primera duda Y me gustaría, como os he dicho Que me dejarais vuestra opinión en los comentarios A ver si todo el team Noambi podemos darle respuesta a esto Pero bueno, hay otra cosa que también me hace dudar Y es el tema de los premios A ver, cuando vamos a leer que son los eventos Life Ops Nos dicen que sirven para promocionar nuevas funcionalidades, contenidos, outfits, personajes y mapas Pero si vamos a la zona inferior aquí Nos dice lo siguiente Los invitamos a agregar premios en el juego como parte de su evento Life Ops Roblox no puede proporcionar premios de catálogo para estos eventos impulsados por la comunidad ¿Esto qué significa, chavales? ¿Creéis que puede significar que finalmente, por ejemplo, en vez de tener los premios como es ahora? Es decir, que tú haces una misión, consigues un premio Que serían cosas relacionadas con el juego Imaginemos, por ejemplo, Jailbreak Que está en este evento Tú cumples ese evento y lo que te dan es dinero de Jailbreak O quizá te dan un vehículo en vez de, no sé, de darte un pelo o una mochila Ya me entendéis, ¿no? Es decir, serán premios in-game Que solo sirven para esos juegos O serán para el catálogo La verdad es que este punto me hace dudar un poco Yo la verdad espero que Roblox no haga eso Que no se limiten a tener solo premios in-game La gracia y el espíritu de los eventos es poder completar misiones para tener objetos Y tener unos avatares bien bolones Así que si esto es así finalmente y los premios son in-game La noticia ya no es tan buena Yo creo que tenemos que esperar a que Roblox nos dé más información Porque esto es un poco dudoso De todas formas, como os digo Me gustaría que en los comentarios me dejarais vuestra opinión Para así hacer un debate y entre todos dar un poco de luz a todo este tema Pues bueno, cuando tengamos más información sobre esto la subiremos al canal No os preocupéis que seguiréis informados Así que nada más Si os ha gustado el vídeo Darnos un like atronador de esos tan potentes que nos gustan Y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de nuestras novedades ¡Nos vemos!